Y aquí ya termina mi día en Praga. Aunque haya muchas más cosas que descubrir, espero poder haberles dado una pequeña idea de cómo es la capital checa. Y así siempre tenemos una buena excusa para regresar. Pero por el momento ha llegado la hora de decir adiós. O más bien, nada se le da no. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Ayer no dormí. Estaba ansioso por venir aquí y encontrar un buen lugar. Y este aquí es un buen lugar. No hay que trabajar demasiado para encontrar algo. Aquí bajamos hasta los 50 metros. En la superficie se encuentran algunas pepitas, pero abajo es donde hay mucho. Hago esto desde el 2016. Sacar oro es mejor que cualquier otro trabajo. Vengo de una familia pobre. Mis hijos tienen que ir a la escuela. Y el resto de mi familia, sobre todo mi madre, necesita dinero. ¿Ves esta piedra? Tengo que comprobar. Podría tener oro dentro. Según cifras no oficiales, son más de 40.000 mineros los que vienen atraídos por el oro. También Mohamed Hemdi abrió aquí un negocio. Es una verdadera fiebre del oro. La gente sueña con un futuro mejor. Y cuando en efecto encuentran oro, su poder adquisitivo mejora y van de compras. Por eso abrí aquí mi negocio. Si la gente tiene dinero, entonces puedo subir los precios y ganar más que en la ciudad. En Mauritania las cifras de desempleo son catastróficas, por eso vienen tantos a este lugar. Mohamed Fall alzó su tienda algo alejada del resto, con la convicción de encontrar aquí una beta de oro. Pero no es un minero de oro corriente. Fui dos años a la universidad y estudié telecomunicaciones, pero al final no funcionó. Es muy difícil encontrar un trabajo en este país, vivir aquí. Pero, ¿qué hago entonces? Uno no se da por vencido hasta encontrar algo. También intenté irme al extranjero para continuar mis estudios. Solicité un visado para España, Alemania y Canadá. Todos me lo negaron. Es más difícil conseguir un visado que encontrar oro. En estos hoyos es donde trabajamos. Buscamos vetas de oro. Y si no encontramos nada, continuamos y buscamos en otro lado hasta encontrarlas. Hasta saber por dónde van las vetas de oro. Se trata de vetas doradas en las profundidades de la Tierra. El geólogo El Hussein Heibani explica cómo se extrae el oro. Todos van en busca de una beta. Algunos la encuentran y la siguen hasta el fondo. Pero de repente se tuerce su trayectoria o vuelve a subir. De eso depende la búsqueda. Esta es la superficie. Todos buscan una beta que corra cerca de la superficie y cavan, por ejemplo, aquí. Otros, por ejemplo, cavan su agujero en otros lados. Y van a profundidad porque es la única forma, ya que arriba no hay nada. Depende siempre de las características del suelo. Al principio es la fuerza bruta. Luego el taladro hidráulico. De esta forma, los mineros llegan hasta los 50 o 60 metros de profundidad. En algunos casos incluso hasta los 200. Y esto sin apenas medidas de seguridad. No hay nada. Claro que es un negocio peligroso. Cavas y cavas y de repente todo se derrumba y la arena te sepulta. Entonces estás atrapado. Y los demás te buscan pero abajo no hay aire. Por eso taladramos pequeños hoyos de unos dos metros, donde puedes esperar a que lleguen a rescatarte. Y ponemos sacos de arena adentro, a ambos costados, para sostenerlos. La piedra siempre guarda sorpresas. Por eso, desde el punto de vista de la seguridad, no es lo ideal cavar tan profundo. La piedra puede sufrir variaciones repentinas, romperse y producir derrumbes. El subsuelo del Sahara no es estable. Muchos mineros mueren así, anónimos y desconocidos, sin que parezca importarle a nadie. Solo unos días después de nuestro rodaje, murieron aquí dos mineros a causa de un deslizamiento de tierra. El resultado, piedras que contienen más o menos oro, son transportadas con camiones hasta Hami, la capital del oro en el Sahara. En los últimos años, el número de habitantes se ha multiplicado por diez. Todo lo que los mineros necesitan, como generadores de energía, lo pueden encontrar aquí. De todas partes llegan hombres jóvenes en busca de trabajo. Los sacos con piedras son transportados primero a la llamada parrilla, una enorme planta en la que desde hace años trabaja Abdurahame Sidi. La gente trae sus piedras aquí, y nosotros las echamos en las máquinas y les ponemos mercurio. Por cada kilo de oro se usa al menos 1,3 kilos de mercurio. Un peligro para el medio ambiente y el ser humano. En altas concentraciones, el mercurio puede ser mortal. Y en pequeñas, puede causar daños severos en el sistema nervioso. Este metal plateado es el mercurio, adentro está el oro. Calentamos el mercurio y cuando se quema nos queda el oro. Aquí hay mucho oro. El año pasado sacamos 545 gramos de oro de unos 15 kilos de piedra. Esta pepita tiene muchos guírates. Así de grandes, suele ser de un gramo, pero esta pesa dos gramos y medio. Tras extraer el oro, los desperdicios se tiran a un lado. Científicos del lugar advierten de que los vientos pueden esparcir partículas contaminadas. El mar está apenas a unos 30 kilómetros de Jami, y también está cerca del Parque Nacional Banco de Arguín, declarado por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad hace más de 30 años. Es una reserva de la biosfera de una diversidad única, con ricos bancos de peces, y el principal lugar de anidación de la región. La dispersión de mercurio tendría efectos catastróficos. El activista medioambiental Seidna Ali Babud advierte desde hace años de las consecuencias. A causa de la minería de oro, muchos metales peligrosos se depositan en el suelo. Dependiendo de los vientos, que suelen soplar del noreste al suroeste, los metales llegan a la región, incluso al Parque Nacional, contaminándolo todo. Exigimos que se detenga el uso de metales peligrosos, o que al menos se haga un uso más cuidadoso. El mercurio es un peligro para toda la región, advierte también desde hace años la periodista Meimuna Saleh. En el pueblo de Iwik, el porcentaje de mercurio entre 2013 y 2016 era de 0,005 miligramos por kilo. En 2021, ya era de 0,5 miligramos por kilo, un crecimiento del 100% en apenas 10 años. El mercurio se deposita en el fitoplancton, en la marisma donde viven los pequeños peces de los que se alimentan los más grandes. Es decir, el mercurio pasa de animal en animal, cambia, y al final de la cadena este llega al ser humano, donde se vuelve metilmercurio, extremadamente tóxico y peligroso. Son costos enormes a expensas del medio ambiente. ¿Hay suficientes estudios al respecto? ¿Reflexionamos sobre las consecuencias? ¿Nos hacemos las preguntas adecuadas? Para Mohamed Fall y los otros mineros de oro, el medio ambiente apenas importa. Quieren cumplir sus sueños. El objetivo es tener un sustento y labrarse un futuro mejor. Acabamos de encontrar algo muy cerca de aquí. Yo siempre estoy viendo documentales en Netflix, ¿lo conoces? Ahí veo a gente que quiere hacer algo grande y lucha por ello. Vi un documental sobre una montaña y cómo alguien se propone escalarla. Y después de algunos meses o años, él es el primero en llegar a la cima del Everest. Eso es lo que yo me propongo.